El presidente Alejandro Maldonado Aguirre y el canciller de Taiwán David John Lo Ling inauguraron esta mañana la tercera fase de la carretera en reconstrucción en la ruta al Atlántico, en jurisdicción de San Arate, El Progreso. Esta será la segunda ocasión que el diplomático y funcionarios guatemaltecos coincidan en torno a una obra de infraestructura. La primera de ellas fue en diciembre de 2012 cuando se inauguró el Puente de la Amistad incluido en otro tramo de la ruta al Atlántico en Aguascalientes, San Antonio, La Paz, del referido departamento. Yo quiero expresar el agradecimiento del pueblo, del gobierno de Guatemala, porque esta cooperación va directo al beneficio de la gente. Por esta carretera al Atlántico como nosotros la conocemos comúnmente en Guatemala, la carretera CA9, transita más del 30% de las importaciones y exportaciones de Guatemala. Al lado de esta gran carretera que se va a reconstruir con nuevos planes, estudios y trabajos, pero que tiene la misma finalidad, la liberación económica de un país. Pero también a ese lado que broten las escuelas, que broten los templos, que broten los hospitales, que brote todo aquello que acoja a los guatemaltecos en paz y esperanza. El canciller taiwané resaltó que su país seguirá trabajando para consolidar e incrementar las relaciones de amistad entre ambas naciones. Para DCATV informó Carlos Alonso.